Diego Boneta ofrece disculpas a la prensa. Hablamos con el lector ahora que está en México, presentando un documental para el que prestó su voz. Y le preguntamos por el zafarrancho que se armó recientemente durante un evento que protagonizó junto a Yelitza Aparicio, del que ambos se fueron sin atender a los medios de comunicación. No, 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 de hecho, y sí fue algo que yo mencioné a la hora del evento. Se dijo, oigan, creo que sería bueno hacer un Q&A con los medios, algo. Y pues al final de cuentas no es algo que yo pude controlar, no era mi, mi, mi evento. Luego de darse a conocer el estado médico de la señora Silvia Pinal y que la neumonía que padece la llevara a una hospitalización, se ha abierto una caja de Pandora